Igor Echegaray podría dejar de ser el comandante departamental en Santa Cruz como resultado de esta reestructuración de la policía a nivel nacional. El comandante señaló que acatará disciplinadamente su cambio de destino en caso de que este se produzca. Mire, yo soy un oficial de honor disciplinado. Si me cambian de destino, pues estaré cumpliendo las nuevas funciones. Yo el primer día o el último es de la misma intensidad, yo no dejo de trabajar. Pero son decisiones que tiene como función principal y atribución potestativa el señor comandante general. Primero quiero anunciarles que ese no es un tema oficial. Hasta el momento que yo no reciba una designación de un nuevo cargo o función, pues estaremos trabajando en aquello. ¿Está incidiendo todos los problemas que está atravesando la policía actualmente para que se pueda dar tal vez o se analice la posibilidad de su cambio? Bueno, el comandante se refirió en un contexto nacional, no particularmente de Santa Cruz. Yo les pido una vez más la objetividad y la información fehaciente. El comandante general refirió a una reestructuración nacional y que también obviamente dentro de ese análisis seguramente estará Santa Cruz.